Mi niña estaba muy terca que quitáramos lo de Halloween porque ya quiere lo de Navidad y necesito una mano amiga. ¿Verdad mi amor? Sí. ¿Qué quieres que te ayule? Yo hice todo eso pero... Ajá. No puedo alcanzar el boom ni eso. Ah, pues súbete ahí a la rejilla. ¿A cuál? Es domingo chiquita, si esta niña ya anda desesperado porque pongamos lo de Navidad. Pero tenemos que guardar esto primero. ¿Quieres que te grabe mi amor? Sí. Sí. ¿Para cuando estés grande te lo enseño? Sí. Miren chiquitas hermosas. ¿Cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estas son seis. ¿Y ya vas a ponerlo de Navidad? Ahí van a poner dos. Ahí hay otras. Y ahorita las voy a poner. Y es... Ir a... Y esas... Es... De esas que están ahí a bien lejos. Es una de... De las tumbas. Tenemos dos tumbas pero unas están ahí atrás. Y por aquí es... Estas rojitas son... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dame mi carita primero. Y... No lo vayas a quebrar. Es que le dije que pusiera todo por grupos porque como estoy lavando y ahorita voy a venir a guardar todo. Y según ella sí está agrupando todo. Aquí está todo lo que estoy agrupando. Ahorita también estoy lavando chiquitas pero voy a aplastar esos botes que son como estos días estaba el chip y chip y nomás los aventaba ahí pero... Ahí está el mosquero. Pero miren ya vieron como mantengo la puerta. Esos son para tu escuela ¿verdad mi amor? Sí. Y esos también los vamos a aplastar y para que se los lleve a la escuela mi niña. Miren la chiquita hermosa se quiere tomar una foto con el espantapájaro chiquitas. Oh no te quieres deshacer de él ¿verdad? No. No. Ya va terminando mi niña miren. Aquí tiene sus agrupaciones. Aquí tenemos la chiquita hermosa. Y aquí tenemos la chiquita hermosa. Y aquí está el miren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!